Diálogo directo. Verónica, cuéntanos, hoy hubo una reunión para analizar documentación y otros procesos para la adjudicación de las frecuencias. ¿Qué pasó, qué ocurrió en esta reunión el día de hoy? ¿Qué pasó, qué ocurrió en esta reunión? ¿Cuántos sentabas? ¿Qué pasó, qué ocurrió en esta reunión el día de hoy? ¿Qué pasó, qué ocurrió en esta reunión el día de hoy? ¿Cuántos han participado de los medios comunitarios? ¿Cuánto está asignado para justamente los medios comunitarios de toda esta adjudicación de las frecuencias? A ver, ahorita por lo pronto la ley lo que nos dice claramente es que debería ser el 34%. Sin embargo, lo que vemos es que ese 34% no se va a lograr ahorita en este concurso, sino que va a ser de una manera progresiva, pero no sabemos hasta cuándo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Quito, que es como una de las provincias más requeridas, como Guayaquil y Cuenca, no hay un espectro que pueda ser distribuido entre los medios comunitarios. De pronto, por ahí la autoridad de telecomunicaciones lo que ha dicho es que más adelante se va a tomar una decisión de ampliar el espectro. Es decir, que si ahorita el primer número del día es el 88.1, me parece, se va a ampliar. Todavía no sé cuánto más, tal vez uno o dos números, eso habrá que verlo y también al final del espectro. Pero eso también, esa decisión habrá que verla si también corre para la ciudad de Quito y para que otras provincias más, porque todavía, como les digo, es una decisión que se va a ir dando con el tiempo. Eso por un lado. Entonces, en la ciudad, para la provincia de Pichincha, lo que tenemos específicamente son cuatro frecuencias que han salido para medios comunitarios, de las cuales todas están ocupadas. Es decir, todas tienen ahorita un concesionario funcionando. En otras provincias, lo que ha habido son, sí, concesiones nuevas que han salido, diales que no están ocupadas, frecuencias que no tienen un concesionario actual. Entonces, de esta manera, lo que tenemos ahorita en el concurso son solicitantes que presentaron todos sus requisitos, fueron aprobados por el Arco Hotel y algunos van a entrar en un proceso que lo ha llamado de competencia. Es decir, donde hay más de dos personas o más de dos concesionarios interesados, no por una frecuencia, sino por un área, un área de cobertura, que en este caso tiene que ver con los cantones de Cayambe, Pichincha, perdón, todos los cantones que comprenden... Dentro de la provincia. Dentro de la provincia, menos el noroccidente, exacto. Y en otros casos, hay solicitantes que se presentaron solamente un solicitante por una frecuencia. Entonces, estos nuevos solicitantes entrarían en algo que se ha llamado un proceso simplificado. Es decir, no habrá este concurso. Sin embargo, sin embargo, la autoridad de telecomunicaciones lo que hace en este momento es en entrar en un momento de revisión y de impugnaciones también a la frecuencia. Entonces, tiene que revisar nuevamente todos los requisitos que cada uno de los solicitantes ha puesto, tanto los simplificados como los del concurso, como los de este marco más competitivo. Y básicamente ya va, en el transcurso del tiempo, va a ir asignando las frecuencias. Obviamente, creemos que las primeras frecuencias de entregarse van a ser estos procesos simplificados y de pronto los que van a tener como un poquito más de rezago van a ser estos de tipo de competencia. Ahora, evidentemente, dentro de la competencia, lo que está pesando y lo que tal vez prime más son los concesionarios que ya han estado, digamos, mucho tiempo manejando esa frecuencia. Porque por ley, ahorita a ellos se les dio 10 puntos extra en taja. Entonces, los concesionarios, los solicitan nuevos, que por primera vez están concursando, no van a... Sí, les escucho. Sí, estos 10 puntos extras que tienen es solo por el hecho de haber tenido más tiempo, digamos, ya en esto. Y los nuevos, digamos, 10 puntos menos. Exactamente. Un poco, digamos, la presión que hubo por parte de los concesionarios privados, sobre todo, fue que los concesionarios con experiencia, los llaman ellos, en reconocimiento de experiencia, la inversión, etcétera, sean acreedores a estos 10 puntos, de manera que, de alguna manera, se les dé prioridad para que ellos nuevamente sean asignatarios de estas frecuencias. Lo que, sin embargo, nos deja, de alguna manera, con menos posibilidades a la gente que por primera vez nos estamos presentando al concurso. Incluso con la gente que, teniendo experiencia en la comunicación, siendo periodistas de varios años, etcétera, pero que no han podido tener un medio, bueno, esa gente va a seguir con menos posibilidades. Claro. ¿Cómo has visto tú la importancia de los medios comunitarios en estos, sobre todo en este último tiempo, desde octubre, con las manifestaciones, ahora, en el tema de la pandemia, la importancia de los medios comunitarios que llegan a estos sectores que no necesariamente llegan o muchas veces no llegan los medios grandes, los medios nacionales? ¿Cuál crees que es la importancia de tener más apertura para estos medios comunitarios y, sobre todo, para estos medios comunitarios nuevos, que surgen con gente nueva, con propuestas, ideas innovadoras? Aquí quisiera llamar la atención sobre un tema, y es que cuando hablamos de medios comunitarios, digamos, a diferenciar quiénes estamos dentro de esta categoría. Entonces, desde el 2013, gracias a una transitoria que se metió casi que a último momento, las iglesias, dámese católicas, evangélicas o de cualquier otra rama, están también dentro del medio comunitario. También, desde la actual reforma del 2018, están las universidades y están también los medios que pudieran pertenecer a organizaciones sociales. Entonces, lo que tenemos en este momento es un dominio muy marcado por parte de las iglesias, tanto evangélicas como católicas, que de cierta manera están ocupando gran espacio de todo el espectro asignado para los medios comunitarios. ¿Cuál es el problema aquí, digamos? Porque no se trata de una crítica al trabajo de ninguna iglesia, sino más bien al tema también de monopolización y concentración, que algunos de los sistemas de las empresas, de las iglesias, están haciendo en el sector comunitario. Entonces, por ejemplo, vemos sistemas que tienen 14 frecuencias, una matriz y 14 repetidoras en muchas provincias, por ejemplo. O, por ejemplo, concesionarios que tenían una matriz aquí en la provincia de Pichincha, otra en Guayas, y ahorita se quiere levantar con todo un sistema en este nuevo concurso. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan comunitarias o, en todo caso, qué tan sin fines de lucro podrían ser este tipo de experiencias? Bueno, en todo caso, eso será como análisis en otro momento. Pero, en todo caso, nuevamente volviendo a tu pregunta, también lo que, digamos, en estos últimos años, vemos que hay como una demanda también y un trabajo desde otras organizaciones, desde diversos sectores de la sociedad, interesados en poder hacer sus propios medios de comunicación. Y en este caso, es así. Sobre todo en la parte digital, hemos visto como esta emergencia de nuevos medios de comunicación, experiencias, tal vez de jóvenes, de mujeres, de varios, etcétera, que han intentado buscar, sobre todo en lo que tiene que ver con las redes sociales, con las páginas web, etcétera, formas diversas de hacer posible la comunicación. ¿Por qué? Básicamente tenemos una realidad muy marcada en este país, que es que no existen frecuencias, que no existe forma, digamos, en que la sociedad civil puede estar presente en los medios de comunicación. En sí, el acceso a los medios privados es muy limitado, es muy complicado, y peor aún en los medios públicos, cuando esta política básicamente ha sido tirada al tacho de basura por este gobierno. Entonces, lo que vemos es estas otras formas de expresión de la sociedad por buscar esos espacios y ejercer su derecho a la comunicación. Entonces, en ese sentido, sí creemos que este concurso de frecuencias debió haber dado como más, digamos, oportunidad para que estas nuevas experiencias de comunicación puedan presentarse. Y, bueno, uno tiene como muchas veces la idea de que los medios comunitarios son los que están en territorios muy lejanos, muy alejados, y que en las grandes ciudades, por ejemplo, no existen medios comunitarios. Pero no existen porque ha habido leyes limitantes que han impedido su existencia. Y ahora que hay una ley que aparentemente parece favorable para los medios, sin embargo, vemos condiciones que no hacen posible esto. Y a qué me refiero el concurso se está dando en medio de una pandemia y una crisis económica. Y como mencionaba al principio, todo este contexto hace que, al día de hoy, tengamos un número menor de solicitantes. Entonces, digamos, son finalmente circunstancias que limitan el acceso al derecho a la comunicación. Claro, sí, justamente uno de los cuestionamientos fue que se haya lanzado el concurso justamente en estas épocas que son completamente inestables, completamente uno está preocupado en otros asuntos. Y en este sentido, ustedes pidieron una prórroga, un plazo que se extiende, este plazo para poder inscribirse. ¿Se otorgó este plazo para que se puedan inscribir más medios comunitarios? Sí, nosotros a inicios, digamos, a inicios del concurso Arco Hotel, dio el plazo de, más o menos, si no estoy mal, de un mes y medio, sí, hasta el mes de junio, los mediados del mes de junio. Y les tocó, en un inicio nos habían negado el plazo, mira tú. Nos dijeron, la lotería de telecomunicaciones, que era imposible alargar los plazos. Sin embargo, más allá de nuestro pedido, la situación hizo que se den cuenta que es necesario, que era necesario ampliar el tiempo. Porque en una situación de pandemia como la que vivimos, no es fácil, pues, ir a una dependencia pública a buscar los papeles que se requerían. Muchas, por ejemplo, organizaciones, sabemos que tienen problemas de oquece en temas de su asamblea, de su estructura, etcétera. Entonces, como te decía, esas son las circunstancias que hacen que se limite este exceso. Y incluso eso les pasó a los mismos medios privados, mira tú, que ya se venían preparando desde hace un tiempo atrás, que tienen recursos y que pueden, digamos, de alguna manera, administrar mejor este momento. Sin embargo, finalmente a la Autoridad de Telecomunicaciones le tocó ampliar más los plazos hasta que ya fue, bueno, finalmente el 7 de julio se tuvo que hacer ya la presentación de los documentos. Una consulta, ¿es legal que se ponga en oferta a frecuencias que ya están concesionadas? Bueno, recordemos que las frecuencias que ahorita, la mayoría de frecuencias que oímos en Quito, en Guayaquil, en donde sea, están caducadas. Es decir, que el espectro radioeléctrico se otorga por un tiempo de 15 años. Ese tiempo ya se terminó porque ya vinieron desde el 2005, etcétera, que fueron concesionadas muchas frecuencias. Entonces, este tiempo ya se terminó. Y ahorita los muchos concesionarios venían actuando básicamente por un acuerdo con la Autoridad de Telecomunicaciones en un tiempo extemporáneo, por así decir. Entonces, básicamente, si bien estas frecuencias tienen un concesionario vigente, no es que sea ilegal, simplemente es el Estado quien administra las frecuencias y el Estado, bueno, dice hasta qué tiempo se regula y en ese tiempo los concesionarios que están actuando tienen la potestad de volver a concursar por esa frecuencia y también las otras personas tienen derecho a buscar que se les pueda otorgar también participación dentro de las frecuencias. Entonces, digamos, más un tema ilegal es cómo debería actuarse, porque como vemos que por muchos años hasta dar el mismo concesionario frente a una frecuencia, pero de pronto también es el momento de dar espacio a otras propuestas dentro de la sociedad. Claro, sí, justamente para ir terminando en este concurso que se está dando de frecuencias, ¿cuáles esperas que sean los resultados, sobre todo con los medios comunitarios? Me comentaste al principio que, claro, este porcentaje del 34% que se tiene que cubrir no se lo va a cubrir en este momento, en este concurso, pero sí de manera progresiva. ¿Cómo se va a dar esto de manera progresiva? ¿Cómo de aquí a esperar otro concurso? ¿A través de este tiempo? ¿Hay cosas más concretas que se sepan sobre eso? Bueno, esa es la respuesta que da la autoridad de telecomunicaciones. Digamos, no somos nosotros, porque en realidad, si fuera por otras organizaciones, nuestra acción fuera otra. En todo caso, digamos, el problema está aquí que en provincias, como te decía, Quito, Pichincha, perdón, Guayas y Azuay, el problema es que no hay espacio y no va a haber espacio, ni de aquí ni en 15 años. Entonces, la solución era el tema de mirar los concesionarios que son concentradores de las frecuencias y de pronto también aplicar la ley frente a este tipo de problemas, digamos, también el testaferrismo dentro de las frecuencias, favoritismos políticos. Entonces, finalmente, eso no está pasando hasta el momento, o al menos hemos visto que no está pasando. Entonces, digamos, sí podría ser como interesante mirar qué frecuencias tienen problemas dentro del sector privado, incluso mismo del sector comunitario, y que esas frecuencias puedan ser revertidas. Y ahí puede existir espacio para que otras personas, otras organizaciones, otros colectivos, incluso el mismo sector privado, pueda seguir participando. Entonces, sería como un espacio. Sin embargo, el principal problema, volviendo acá al tema de Quito y de Pichincha, es que las cuatro frecuencias, por ejemplo, que salen para medios comunitarios, ahorita ya tienen un concesionario. Y lo más probable es que esas mismas personas se queden con las frecuencias. Y, por ejemplo, sobre esas frecuencias, hay alrededor de, si no estoy mal, 17 peticionarios para cuatro. 17, para esas cuatro. Y de esas cuatro, ¿cuántos, me decías que más eran para estos, para el tema de la religión? ¿Cuántos de estos cuatro de aquí, cuántas están ocupadas por religiones? ¿Los cuatro? Las cuatro. ¿Las cuatro? Son cuatro, perdón, son cuatro libres, son cuatro frecuencias asignadas para medios comunitarios. Una es ocupada por una organización social y las tres restantes por iglesias evangélicas y católicas. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Verónica Calvopiña, por tu tiempo. Esperemos a ver qué sucede con estos, este, ¿en qué termina el concurso de frecuencias aquí en el Ecuador en medio de esta pandemia? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad.